Gracias queridos amigos por aquí seguimos en los invitados del director y desde hace una semana hemos estado hablando con ustedes y realizando una invitación especial para participar justamente hoy miércoles a las 7 de la noche en el auditorio de la Casa San Pablo. De la proyección del documental Benedicto 16 en honor a la verdad y precisamente de eso vamos a hablar porque es la fundación del doctor Ramón Talash que patrocina todo esto. Vamos a ver que nos cuente un poquito de esta iniciativa. Don Mario. Pues encantado, nos da mucha alegría haber auspiciado a través de la fundación Ramón Talash la creación de este documental. ¿Por qué nos hemos ofrecido para desarrollar este documental? El Papa Benedicto fue un hombre y es un gran intelectual que manejó la iglesia en una época muy conflictiva, donde se sucedieron escándalos y donde hubo muchas tensiones a nivel global. En la gestión de la iglesia y entonces pareciera que su renuncia es una mancha en la historia de la iglesia. Nosotros lo vemos en forma diferente. Vemos que la renuncia de Benedicto es providencial, primero porque sus alumnos le permitía seguir gobernando, pero habría un paso histórico. Después de 800 años no había habido renuncia de un Papa y finalmente él al renunciar establece un precedente que se puede renunciar y que las cosas van a continuar y que el ministerio de Pedro va a tener una continuidad y no una ruptura. Y eso es lo que hemos querido probar. Ahora, el documental está guiado por quien fue el vocero del Papa Benedicto XVI, el padre Lombardi, Federico Lombardi. Y la empresa que lo hizo es una empresa auxiliar en Roma, en el Vaticano, que ustedes conocen muy bien, que se llama Rome Report, cuyo gerente general va a estar esta noche con nosotros en la presentación. Él viene directamente de Roma para esto. Así que nuestro deseo como católicos es mostrar al mundo de que los grandes valores que tiene la iglesia, que transmitir a la sociedad, pues abogando por la integridad, por la verdad, por el bien común, por la justicia, por la transparencia, esos valores los refleja muy bien Benedicto XVI. Y por eso decimos en honor a la verdad, es el documental. Y a la vez conectamos el ministerio de Benedicto XVI con el ministerio del Papa Francisco, porque él continúa esa trayectoria y ese servicio a la humanidad. Eso es lo que hemos querido hacer. Recientemente, la fama del Papa Benedicto duro, pensaban que no, que iba a estar apegado a algo, apegado a aquello. A muchos, de verdad, que le cambió la imagen que tenía, porque esta fue una decisión sin precedentes. Y sigue duro el Papa, el Papa Emérito está ahí caminando, también valiente, el no publicar cosas para no tener dos magisterios, pero una mente así no está tranquila. Sigue produciendo, sigue escribiendo y diciendo, qué bueno. Y poner esto a disposición de la gente sencilla, a la gente pobre. Por eso, en nombre de nuestros medios de Televida, de Vida FM, Radio ABC, y ya sé que el arzobispo lo ha hecho, y Padre Lorenzo. Dar las gracias a ustedes por darnos este regalo que tiene este primer round hoy en la Casa San Pablo. Pero mañana tendremos algo en la Pucamayma, ya más íntimo, y espero que también tengamos algún evento más para seguirlo presentando. Lo importante es que la premier en español está pasando a la República Dominicana. A nivel mundial. Un hecho importante. Correcto. Y ya, Luis, la primera que se presentó fue en el Vaticano, el día de su cumpleaños, el 19 de abril. En italiano. Bueno, nos gustaría, Monseñor, que usted pudiera compartir cómo acoge la Iglesia Dominicana esta iniciativa y de saber que precisamente aquí en el país es donde se realizaría esta premia en español de este documental. Ya, como decía Padre Manuel, es un regalo que lo hemos valorado mucho desde el primer momento que nos comunicaron de ese documental. Y de la idea de la idea de que fuera el país en el primer lugar que se presentara en español. Han tenido también una presentación muy buena en Nueva York, pero en inglés. Y eso nos alegra también como iglesia primada, ¿verdad? De ser los primeros también en ese documental. Y creo que es una manera también de contribuir a la verdad. Apreciar a un hombre de Dios. Ha dedicado toda su vida a Dios y a la iglesia, como él mismo decía. Un simple jornalero de la viña del Señor. Y así ha vivido ahora en el silencio, en la oración y también en la reflexión. De manera que nosotros estábamos muy contentos. El arzobispo, desde que se le propuso, se habló. Y pues vamos también en Santo Domingo. Y el doctor Tallá, Mario, de una vez pues abrieron esta posibilidad. Y hemos querido tener una presentación aquí en la Casa San Pablo. Para todos los que más puedan y que van allí. Y esperamos que realmente va a ser un encuentro fraterno. Un encuentro del pueblo de Dios. Y mañana tendremos también otra presentación. Menos personas. Y que quiere ser también como un acercamiento de la iglesia. Y a través de documental agradecer a tanta gente. Que en el silencio nos apoya. En los diferentes proyectos de banquerización. Y en los proyectos de promoción social que realiza la iglesia. Entonces, creo que va a ser un acontecimiento muy interesante. Y que esperamos que sea una oportunidad para avivar nuestra fe. Nuestro amor a esta iglesia peregrina. A esta iglesia que también pues entra el pecado. Pero más que todo brilla Jesús en el centro, en el medio. Y que es lo más importante. No olvidar que vamos a Santiago el viernes. Ah, sí, también. Bueno, pues entonces vamos a decirlo. Y a dar los detalles porque estamos llegando a Santiago. Estamos llegando, gracias a Dios, a Santiago a través de esta señal. Y háganme la invitación también. Y el viernes a las 10 de la mañana en la Universidad Pontificia, Uca Maima, haremos la presentación para el estudiantado de la universidad y el mundo de la iglesia en esa ciudad. Y por aquí, pues todos los detalles para que esta noche usted nos acompañe en el auditorio de la Casa San Pablo. Sea testigo de esta premier para que no se lo cuenten y que usted pueda decir, yo estuve ahí en la premier. Y pueda ser también multiplicador de este mensaje del cual seremos testigos. Hoy a las 7 de la noche en el auditorio de la Casa San Pablo vamos a disfrutar y ver esta proyección de este documental Benedicto 16 en honor a la verdad. Usted puede acercarse. Hay mucha gente que tiene las invitaciones. Pero usted puede acercarse a la Casa San Pablo y como decía el monseñor, todo aquel que llegue temprano y que logre tener un asiento, pues tendrá la oportunidad de disfrutar la proyección. También decirles que, como pasa en estos casos, a la salida estarán nuestras cámaras de Televida y también los micrófonos de la emisora para que usted forme parte del video. Diciéndonos qué piensa usted en honor a la verdad ahora de Benedicto 16 y qué le pareció, ¿verdad? Y eso lo vamos a incluir en una edición para entonces pasarlo durante la semana en nuestros medios. Así que póngase su pinta bien bonito y vaya para allá y vamos a compartir. Y el que nos quepa adentro, pues hemos preparado algo para el lobby afuera con alguna pantalla y vamos a compartir. Así que de verdad, reiterar, gracias de corazón, gracias en honor a la verdad, a Benedicto, hay que hablar. Y yo creo que si fue orado, inspirado y difícil esa decisión, más difícil es estar en silencio, teniendo tantas cosas que decir. Y en ese bajo, yo me muero cuando no puedo hablar. Claro, así que yo me imagino, y no tengo tanta cosa que decir como Benedicto 16, yo me imagino al padre Lorenzo tener que estar callado. Ay, buen señor. No, no, nosotros no podemos. Bueno, pero gracias de corazón. Y esto va a continuar porque también en la actividad de mañana vamos también a recoger esas opiniones de diplomáticos que estarán con nosotros y todo eso para que todo el mundo se entere. Y luego vamos a seguir sazonando esto durante los días que vienen. Para eso son estos medios. Es un comentario para mí que fue algo muy increíble de saber cómo Juan Pablo II, su principal asesorio en todas las cosas que él pudo localizar, fue nuestro Papa Benedicto. Así es. Eso es increíble ver exactamente. Y como todo el mundo ha querido ese Papa, no sabiendo quién estaba detrás de estas cosas. Así es, así es. Bueno, pues nosotros ahora concluimos esta parte. No se retiren, nosotros vamos a continuar y nosotros tenemos un round segundo también con nuestros invitados. Gracias de corazón. Sientan que estos son sus medios cada vez que pisen la República Dominicana, aunque ya tenemos una alianza estratégica inseparable. Cada vez que tengan una actividad aquí y allá, por favor nos hacen partícipes con videos, con fotografías, porque mucha gente está pendiente, tanto de lo que ustedes hacen como del paso a paso de la iglesia. Así que muchísimas gracias. Nosotros pausamos y no se retiren, que continuamos. Cinco años después de su renuncia, un documental de RomReports y Tibudu Emila, Benedicto XVI en honor a la verdad, aporta elementos clave para entender por qué tomó esta decisión. Declaro mi Ministerio Episcopio Rome, succesor de Sancti Peti. La idea comenzó a tomar fuerza tras su viaje a México. El Papa no se encontraba con fuerzas para responder a las expectativas de la gente, sobre todo en actividades extraordinarias como viajes. El médico le dijo que no podía viajar a Brasil, donde se iba a realizar un gran encuentro con los jóvenes. Se dio cuenta que era inevitable no poder ir a este evento y entonces decidió renunciar un poco antes. Benedicto XVI regresó de México en marzo y a finales de abril mencionó a sus colaboradores que estaba pensando en renunciar. El Papa comprendió que no se trataba solo de tener dificultades para los viajes, sino también para la gestión de las decisiones cotidianas. La rapidez de los acontecimientos, la necesidad de intervenir de forma urgente, con decisión, la cantidad de problemas y de cuestiones que llegan, digamos, a la mesa del Papa en un mundo globalizado como el nuestro, con ritmos, incluso de acontecimientos urgentes y cada vez más urgentes, y con el tipo de comunicación que ahora es algo normal y que es realmente dinámica y exigente. Lo que está claro es que fue una decisión completamente personal, muy reflexionada y para nada improvisada. Benedicto no renunció por culpa del pobre y mal aconsejado mayordomo, ni por los cotilleos sobre su apartamento y que en el caso Batilix circularon por Roma como moneda falsa y se comerciaron en el resto del mundo como lingotes de oro. Ningún traidor, cuervo o periodista habría podido empujarlo a tomar esa decisión. Era un escándalo demasiado pequeño para algo tan grande. La decisión se ha demostrado la más correcta. De haber seguido siendo Papa, no habría podido gobernar la Iglesia. No podría hacer casi nada de lo que se espera de un Papa. No podría viajar, no podría presidir celebraciones públicas, ni mantener reuniones largas, ni tomar decisiones complejas. Es evidente que ha hecho bien, ha hecho lo más razonable ante Dios y ante los hombres. La renuncia de Benedicto XVI, que entonces parecía un gesto imposible, en solo cinco años se ha convertido en una decisión que todos asumen como la más sabia. fue otra de las lecciones del Papa Profesor. Estás escuchando Los Invitados del Director.